¿Cómo tener un poco de paz en las decisiones que vayamos a tomar? Así que Alejandro, bueno, te dejo con el grupo para que nos puedas orientar. Y bueno, al final responderemos algunas preguntas si las hay. Así que Alejandro, el micro estudio. Muchas gracias, Luciano. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Bueno, brevemente les comento un poco acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. La presentación, bueno, es ¿cuándo cuidarse es demasiado? Cuando planteamos esta pregunta, lo que quise responder es un poco de cómo está, llamemos que esta sociedad actual, estamos muy enfocados en lo que es toda una cultura de lo que es el wellness, lo que es el cuidado, lo que es el bienestar, la forma, la figura, las imágenes. Y en muchas ocasiones vamos escuchando muchísimos consejos, opiniones, reflexiones acerca de lo que es llevar una vida sana. Si bien muchos de ellas en realidad siguen algunos patrones o siguen recomendaciones clínicas o siguen cosas que nosotros podríamos considerar saludables, llega un momento en que esto puede llegar a ser demasiado. Y que esto podría llegar eventualmente a generar un trastorno. Lo que traté de responder con esta presentación es no solamente, bueno, qué son las cosas que nos llevan al trastorno per se, sino también explicar un poco acerca de los trastornos o los problemas que pueden generarse. Antes de nada les pido disculpas si la presentación carece de fotos, soy pésimo haciendo la parte de imágenes, pero, no sé, lo dejo a su imaginación, lo conversamos y a cualquier cosa vamos avanzando. Así que bueno, a ver, comencemos. Dentro de lo que son, digamos, líneas generales de lo que es recomendación para una vida sana, podemos reducirlo en estos cinco puntos. Para tener una vida sana, para tener una vida, digamos, plena o adecuada, podemos decir que se reduce a comer saludable, moverse al menos 30 minutos al día, no necesariamente una actividad física excesiva, mantener un peso saludable, algo que esté dentro del UNIMC entre 19 y 25, no fumar o vapiar, que también se está demostrando que es igual de negativo. Y bueno, la OMS recomienda no tomar alcohol, pero bueno, si se llega a tomar, no más de una o dos copas al día. Eso es, digamos, las recomendaciones 100% efectivas son las que reducen en 80% las enfermedades crónicas, pero realmente casi nadie las cumple. Muchas personas salen de esa línea y empiezan a tener conductas que son consideradas sanas, pero que generan malestar. Como les mencioné al inicio, la tendencia que tenemos actualmente de promover la vida saludable genera muchísima presión social. Empezamos a tener esta idea de que si no cumplimos con un estándar de belleza, si no tenemos el peso, si no tenemos la figura, si no tenemos un ritmo de vida, si no estamos haciendo la última clase de ciclo, si no estamos haciendo algo que se considera atractivo en este momento, nos sentimos como que subiremos incumpliendo con algo. Esta sensación de descolocamiento genera ansiedad, depresión, afecta nuestra autoestima y empieza a generar conductas erráticas de autocuidado. ¿A qué me refiero con errático? Por ejemplo, empezar a definir nuestra salud en términos de bueno y malo. Por ejemplo, cuando empezamos a definir la comida como esta comida es buena, esta comida es mala. O por ejemplo, comer un postre es algo malo. No ir al gimnasio el día lunes es algo malo. Empezamos a poner nuestro propio valor personal en una decisión. Es como si nos redujéramos en esa polarización de bueno y malo. Lo único que hace eso es generarnos culpa. Y cada vez que no cumplimos, empezamos a cargarnos nuevamente. Es como si empezáramos a llenar la mochila de pequeñas piedritas donde poco a poco nos vamos comprando la idea de que somos malos, somos incapaces. No tenemos voluntad, no podemos cumplir. Luego, la rigidez. Entonces, muchas veces por cumplir, bueno, no sé si les ha pasado o si lo han escuchado, yo lo escucho varias veces en mis pacientes, que mantienen conductas rígidas de lo que consideran es una vida sana. Entonces, por ejemplo, sí o sí tienen que ir al gimnasio seis veces a la semana porque si no, no están cumpliendo. O si tienen una dieta muy estricta y por lo tanto dejan de salir. Tratan de controlar completamente las calorías que están cumpliendo, eliminan planes, los ven como amenazantes a lo que ellos consideran que es saludable. Por otro lado, bueno, ya entramos un poco más grave cuando empezamos a ver cambios en el cuerpo en el metabolismo. El exceso de ejercicio, la restricción alimentaria o el exceso de estrés por este tipo de conductas empieza a cambiar cómo funciona el cuerpo. Puede ser algo tan sencillo como estreñimiento, algo un poco más grave como cambios en la menstruación. Ya cambios metabólicos o en el sistema inmunológico, ya empezamos a tener señales de alarma. En otras palabras, la vida sana, pero que nos empieza a generar tal vez mayores resfriados, infecciones, empezamos a tener estreñimientos o empezamos a sentirnos más débiles físicamente, ya el cuerpo nos está pidiendo que paremos. Otra forma que el cuerpo nos pide que paremos es cuando empezamos a hacer mucho ejercicio, lo cual nos genera un desgaste y lesión y no escuchamos nuestro cansancio. No sé si en algún momento les ha pasado que por tratar de seguir las recomendaciones, no sé, de tienes que salir a correr a las 4 y media, 5 de la mañana, el resto del día te la pasas de mal humor, cansado, o te pasas como una sensación de dolor, pequeños dolores en la espalda, en las rodillas, pero tenemos que seguir adelante porque es la única forma que podemos conseguir el cuerpo que queremos. Otra forma donde encontramos estos mecanismos de defensa, o perdón, estos desbalances, es cuando nos ponemos defensivos. Muchas veces las cosas que nosotros no vemos son evidentes para los demás. Las obsesiones que tenemos le hacen río a las demás personas y por más que muchas cosas podemos sustentarlas, decimos lo vi en internet, nos hace menganito, un health coach lo recomendó, o mi prima bajó 5 kilos con esto. Muchas veces empezamos a hacer río la gente que nos rodea. Muchas veces nuestros seres queridos, nuestras mamás, nuestras parejas, hijos, empiezan a notar que hay algo que está preocupante. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Cuando esta señal de cariño, de cuidado, nos genera enojo, o cuando no queremos hablarlo. Siempre tenemos que tener en cuenta que la vida sana prioriza el balance. Siempre tiene que haber un equilibrio. Cuando sentimos que nuestra vida personal está subordinada, nuestra vida es saludable, hay algo que está malo. Otra forma de encontrar las señales de alarma es cuando nos saltamos comidas. Por ejemplo, me encuentro mucha gente que dice que está haciendo el ayuno intermitente, pero que realmente no está ayunando intermitentemente, simplemente no está comiendo, o ha dejado de comer una comida porque se desordena. Eso en realidad lo que hace es generar una baja en el azúcar, lo cual aumenta la sensación de cansancio, debilidad, genera irritabilidad y puede promover emociones que finalmente nos hacen daño. Otra forma son los carbohidratos refinados, en exceso, por ejemplo, la harina blanca, las tortas, los panes en general. En un primer momento nos generan un cambio brusco hacia arriba del nivel de azúcar, pero se desgasta rápidamente y eso nos lleva otra vez a tener baja energía e irritabilidad. Por otro lado, las restricciones que hablen en un primer momento, por ejemplo, se han visto algunas relaciones entre el ánimo y la energía en los bajos niveles de zinc, hierro, vitamina B, magnesio, vitamina D y omega 3. Cuando nosotros no comemos balanceado, cuando no estamos prestando atención a lo que realmente necesitamos, pero decidimos hacer la dieta ketogénica, por ejemplo, porque lo vimos en la tele o porque consideramos que la dieta de la manzana o no sé, comer solo lechuga no va a ser bien, en realidad estamos restringiendo lo que nuestro cuerpo necesita. Si le sumamos al ejercicio excesivo, si le sumamos a la sobreexigencia y ahora toda la presión social de las redes sociales, vamos a empezar a notar que esta irritación empieza a afectarnos constantemente y cambia nuestra perspectiva y cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuándo es demasiado? Si todo lo que estamos, si nuestra vida solo gira alrededor de lo que hacemos o lo que comemos, si estamos constantemente en, por ejemplo, tuve una paciente que me comentó que salió el fin de semana, estuvo con un grupo de ex pacientes bariátricos, pero que habían pasado dos años y que todavía no lo habían logrado alcanzar un peso saludable. Y yo le dije, bueno, ¿qué has notado en ellas? Y me decía que lo único que hacían era hablar acerca de la comida, su vida general. Mientras que iban hablando de la comida, seguían comiendo más cosas, se preocupaban por la última dieta, por el último ejercicio. Están constantemente hablando acerca de cómo tendrían que hacer para volver a bajar de peso, para poder continuar la bajada de peso. Ahí estamos hablando de que hay un problema. Por otro lado, le otorgamos al cuerpo un valor por cómo pensamos que debería ser. Muchas veces pensamos de que el sobrepeso o el bajo peso, o el no tener el peso ideal, o no tener los músculos, o no tener la figura, o no tener las curvas, lo que sea, ya nos hace como si fuéramos por debajo de nuestros niveles, como que no fuéramos la persona que deberíamos ser. Entonces, esas pequeñas cositas que vamos acumulando, las pequeñas frustraciones, esa forma donde cada día es una lucha y cada día perdemos, empiezan a afectar lentamente cómo nos vamos viendo. Ahora, como les quería mencionar, ¿cuándo es demasiado? Ahora, estas situaciones que te voy contando, que podemos tenerlas una a una, eventualmente pueden generar un trastorno. Quería primero comentarles a lo que era un trastorno, diferenciarlo un poco de enfermedad, porque bueno, como psicólogos nosotros principalmente nos enfocamos en los trastornos, a diferencia de los médicos que trabajan en las enfermedades. La principal diferencia entre una enfermedad y un trastorno es que en una enfermedad hay un, hay como digamos un determinismo. Sabemos que hay algo que no está funcionando bien específicamente y eso es lo que trata la medicina, curar y tratar una falla específica que genera una serie de síntomas. Cuando hablamos de un trastorno, hablamos de una alteración en el funcionamiento, es una alteración significativa, ya sea de la cognición del pensamiento, de las emociones o el comportamiento de una persona. Algo que tiene particular los trastornos es que son multifactoriales. Significa que no podemos nosotros decir, tú tienes depresión por esta razón. No podemos señalar directamente el motivo de cada trastorno. Podemos intuir, podemos elaborar, pero al final de cuentas siempre tenemos que tener en cuenta varios factores. De acuerdo a las estadísticas, actualmente una de cada ocho personas ha sufrido un trastorno mental, alguna vez en su vida. Pongamos ahorita en el grupo, no sé cuántas personas somos, creo que somos más de 10, significaría que en nuestro grupo actualmente por lo menos uno o dos de nosotros ha tenido un diagnóstico. Al menos uno de nosotros ha tenido alguna intervención psiquiátrica o psicológica en el pasado. En los últimos años, bueno, obviamente tras la pandemia del COVID, ha habido un aumento del 26 al 28% en casos de ansiedad y depresión. Tan solo en un solo año. Por todo lo que ha venido por el aislamiento. Como les dije, ¿qué es lo que lo genera? Multifactorial. Por lo tanto, a la hora de evaluar un trastorno, siempre tenemos que tener en cuenta la parte hereditaria, la familia, situación de vida, las enfermedades crónicas que puede tener la persona, experiencias traumáticas, si es que consume drogas o alcohol, la infancia, las relaciones que tiene u otros trastornos mentales. Por eso les digo, si bien voy a hablarles de trastornos, primero quería poner el parche de que no es algo tan determinante como diciendo, ah, entonces si me cuido el cuerpo, si me preocupo por mi peso, entonces voy a tener un trastorno. No, no es tan sencillo, pero el riesgo existe. Ahora, me puse a pensar, o sea, quería explicarles un poco cuál es el riesgo de cuidarse demasiado. Y dije, bueno, ok, vamos a hablar un poquito sobre estos trastornos. Sé que puse algunos, bueno, no sé si son muchos o pocos, pero traté de ser lo más acopado posible. Traté primero de centrarme en los principales, que son los trastornos ansiosos y depresivos, que en muchas ocasiones también acompañan a los otros trastornos alimentarios. Como por ejemplo el de tracón, bulimia o anorexia nervosa, trastornos dismórfico corporal, y un par de trastornos nuevos que han salido en los últimos años, que es la ortorexia y la vigorexia. Bueno, últimos años creo que son los últimos 20, pero bueno. El DSM-5 todavía no los tiene en su papel, así que vamos con estos. A ver, desde el punto de vista de los emocionales, solo quería que vieran que, por ejemplo, en temas de ansiedad, actualmente hay 301 millones de personas a nivel mundial con este diagnóstico. 58 millones son menores de edad. Por otro lado, 280 millones de personas, 23 millones menores de edad, han tenido un diagnóstico de depresión. Lo que sí me gustaría que pensaran es que realmente esta data no es exacta, porque estas son las personas que han sido diagnosticadas y que han sido tratadas. Fuera de estos millones que estoy presentándoles, hay millones y millones de personas que sufren estos trastornos de manera silenciosa. En realidad, si hablamos de la pandemia del COVID, podemos hablar que hay una pandemia de lo que es depresión y ansiedad actualmente. La gente confunde muchas veces lo que es la depresión, confunde muchas veces lo que es la ansiedad, porque realmente no tenemos un vocabulario, no hay mucho apoyo de instituciones para poder educar a la población. Por otro lado, también pienso lo mismo en los trastornos alimentarios. 14 millones de personas con TSA, 3 millones de años menores de 18 años. Yo diría que realmente los números son mayores, pero como siempre digo, la gente no busca esa atención, no suele buscar apoyo, porque no lo entiende como un problema. Me acuerdo cuando trabajé un tiempo en el Noguchi, me senté a hacer un reporte en la sala de espera. Trabajé en el área de anorexia y bulimia, y un papá y una abuela se sientan detrás mío y empiezan a decir, anorexia, la niña no quiere comer. Y la señora decía, sí, en mi época le metías una cachetada y la niña comía todo. La papá decía, bueno, sí, hoy en día con los derechos humanos no le podemos pegar a los niños, pero realmente, ¿cómo es posible que la niña no coma? Debería estar agradecida. Bueno, claramente casi, casi les aviento el file en la cabeza, pero bueno, me paré y me fui porque no quería no quería perder la compostura, pero bueno, eso me reflejaba un poco cómo era la situación. O sea, no no es que no solo no hay conciencia de lo que son los trastornos, es que realmente no se entienden qué es lo que son, cómo afectan a la gente. Uno de los trastornos que tiene menos marketing, pero que es uno de los más presentes es el trastorno por atracones. ¿Por qué digo que tiene menos marketing? Porque se confunde rápidamente con bulimia, que en realidad tiene mucho más reconocimiento. Es un trastorno que afecta un aproximado 3.5 de mujeres y 2% de hombres de los 14 millones que he presentado. Ahora, como les dije, lo siento mucho por la falta de fotos y por el exceso de palabras, pero voy a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Quiero contarles un poco cerca de cada trastorno de una manera bien sencilla. Por ejemplo, quiero que piensen en la depresión. No sé si la... Bueno, las personas que lo han vivido lo podrán reconocer fácilmente, las personas que no. Quiero que vayan más de la imagen de la tristeza. Quiero que imaginen que la depresión en realidad es como un vacío que realmente les succiona completamente la esperanza de todas las cosas que puedan pasar. Les hace ver el mundo como si fuera algo completamente oscuro, sin ningún tipo de ánimo. Su propia visión de uno mismo es negativa, de la vida, de las personas. Todo eso. Eso es una pequeña forma de entender la depresión. Una falta de color, una falta de emoción por todo. ¿Ok? Es algo que aumentan en los últimos años con alarmante rapidez. Después elegí ansiedad generalizada. En realidad, hay muchísimas formas de tener ansiedad. Elegí generalizada porque finalmente es ansiedad por cualquier cosa. Es la preocupación excesiva por varias actividades o eventos durante la mayor parte del tiempo. Lo que tienen ambos trastornos es que afectan tanto la mente como pensamos lo del mundo. Afectan nuestras emociones porque nos sentimos completamente abatidos o nos sentimos completamente activados y preocupados y nos afecta el cuerpo porque muchas veces la depresión afecta desde cómo comemos, cómo dormimos, nuestro sistema inmunológico, la ansiedad también nos da desde la sudoración, problemas gastrointestinales, cefaleas. En realidad, estos trastornos afectan completamente el cuerpo. Por otro lado, vamos con los más conocidos, anorexia y bulimia. Anorexia, su nombre lo dice completamente, anorexia, no comer, en la parte nervosa es por la parte emocional, es la restricción de alimentos llevando un bajo peso considerando el género de la salud y es un temor muy fuerte de tener un peso alto con una distorsión de imagen corporal. No es buscar la delgadez. En la anorexia no solo se busca un cuerpo delgado, en muchos casos se busca la anulación de la persona. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Bulimia nervosa va por, ahorita no me acuerdo cómo era la etimología, pero tiene que ver con comer como burro. Por eso siempre digo que se confunde con lo de trastorno por atracón porque es, por un lado está la parte compulsiva de comer, pero por otro lado está también la necesidad compensatoria de eliminar lo que comí. Por lo tanto está vomitar. Esto es algo bien importante que me gustaría resaltar especialmente en la comunidad bariátrica porque vomitar no solamente es meter la comida que baje por mi glótis, que entre a mi estómago y luego devolverla. Vomitar también puede ser algo tan sencillo como masticar la comida y escupirla. Entonces, sí es importante entender ese detallito donde la bulimia viene con el tema de comer más comida de la que normalmente comeríamos y luego tratar de eliminarla mágicamente ya sea por vomitar, por purgarse con laxantes o con diuréticos. Caso más extremo que conocido inclusive se sacaba sangre porque decía que la sangre también engordaba. Pero bueno, ese era un caso bien complejo. Trastorno por atracón es el que les vengo comentando porque es un trastorno que veo comúnmente en los pacientes mariátricos. Siempre me gusta resaltar que existen dos tipos de atracones. Está el atracón objetivo y el atracón subjetivo. El objetivo es el que entendemos todos como un atracón. Si yo les digo ahorita me comí cinco pizzas familiares, claramente estamos hablando de un atracón, incluso si lo hago a lo largo del día. Pero también está el atracón subjetivo que es, digamos, comí más de lo que suelo comer el día de hoy. O sea, si, qué sé yo, estoy, suelo comer una porción de un alimento y ese día comí, repetí, para mí es un atracón. Y muchas veces está ligado por un tema emocional. Si yo, siempre lo doy mientras sientes el ejemplo, si yo suelo comer un cuarto de pollo y este día comí medio, por más que todo el tiempo coma un cuarto, ese medio ya se consideraría para mí un atracón. Pero para un amigo que come medio, normalmente no. El subjetivo tiene que ver mucho con cómo yo me relaciono con la comida. Algo que viene importante con el trastorno por atracón es la sensación de asco. El asco que sentimos por nosotros mismos por haber perdido el control. La culpa que sentimos por lo que acabamos de hacer y la sensación de depresión, de desagrado, de tristeza por las consecuencias. Luego vienen ya los otros más complejos. El trastorno dismórfico suele acompañar los trastornos que he mencionado. Por aquí lo que se imagina es una persona que se ve en el espejo y no importa qué tan delgado o qué tan gordo se vea, va a encontrar siempre un defecto. Muchas personas que tienen estos trastornos suelen venir con el trastorno dismórfico porque siempre se van a fijar en el pequeño detallito. Pasa muchas veces que nosotros nos fijamos ya sea ya tengo el apapado, tengo el cachete. Eso es normal, o sea, nos fijamos un poco, pero el trastorno dismórfico se enfoca específicamente y se obsesiona con esos detalles de la apariencia. Y la sensación de ansiedad, miedo y vergüenza empieza a generarle tanta culpa o tanta ansiedad que evita las situaciones sociales. Entonces, rato más. Luego, dos trastornos que últimamente están teniendo cada vez más relevancia y probablemente van a estar incluidos en los próximos manuales. La ortorexia es una obsesión por la buena alimentación y por la buena vida, o sea, por la vida saludable. Cuando estaba tratando de, bueno, cuando estaba comenzando a hacer esta presentación, todo lo que yo investigaba me llevaba siempre hacia la ortorexia. es cuando nosotros buscamos restringir nuestra vida, nuestra alimentación y todo, por lo que consideramos una vida sana. Por ejemplo, encontrar, bueno, encontrar ejemplos de chicos o chicas que no querían comer un tipo de comida, no sé, por ejemplo, no quiero comprar un huevo de Wong porque ese huevo no está certificado que ha tenido ciertas características, o empiezan a hablar acerca de los GMOs o porque no tiene ciertas, porque tiene gluten o todo, entonces empiezan a obsesionarse con lo que se considera la alimentación saludable y empiezan a restringir todo lo que puedan porque imagínense, si solamente puedo comer alimentos que han sido cultivados o criados con ciertos estándares de calidad porque si no tienen un tipo de químico me puede hacer daño y si tienen, entonces, ¿a dónde van a terminar yendo? Se restringen, no pueden interactuar y luego lo suman con el ejercicio excesivo y tenemos una persona que tiene un estilo de vida completamente limitado. Vigorexia es otro trastorno también poco conocido. Siempre me llamó la atención, yo cuando era más joven pensé que vigorexia venía por vigor pero en realidad venía de BIC para crecer. Es un trastorno que dicen que está mucho más común en los hombres por el tema de la dimorfia corporal, de tener mayor musculatura. Todavía recuerdo a un paciente que él quería ganar más músculo en poco tiempo y por lo tanto sentía que necesitaba comer ocho huevos ocho huevos duros en la mañana, dos o tres batidos de proteína durante el día, tres porciones de proteína en la tarde. El flaco había hecho su propia dieta donde todo estaba destinado a que tenía que subir musculatura y hacer una rutina de ejercicio de más de dos o tres horas de ejercicio para poder lograrlo. Para él era su único objetivo. Chao, estudios, Chao, bueno, la vida social todavía la mantenía pero nada podía interrumpir su búsqueda del cuerpo perfecto. Como puedo decirle así, desarrollan un TCA o realizan actividad física de manera compulsiva lo cual aumenta las lesiones. Ahora, ¿por qué les mencioné todos estos trastornos y la parte emocional? ¿Qué tiene que ver con esta presentación? Porque bueno, cuando tenemos un trastorno alimenticio, cuando tenemos una obsesión por nuestra comida, por nuestra imagen, por nuestro cuerpo o bienestar, estamos mucho más abiertos a tener trastornos emocionales. En muchos casos, incluso, los trastornos emocionales anteceden a los TCA por varios años, pero como les mencioné al inicio, no solemos notarlos. En muchos casos, inclusive, la depresión se vuelve parte de la vida de la persona y se vuelve como una especie de, bueno, así siempre ha sido. O la ansiedad se vuelve parte de, yo siempre he sido ansioso, no soy preocupón. 70% de las personas con TCA han peticido depresión en su vida y 60% de ellos han ansiado. Cuando hacemos las conversaciones con los pacientes, por primera vez, hablamos de las relaciones entre la comida y la emoción. Existe mucha evidencia que los malos hábitos alimenticios generan cambios en el humor. Podemos hablar desde los cambios negativos, por ejemplo, las fluctuaciones en el nivel de azúcar en la sangre o podemos hablar de los desbalances nutricionales. También podemos entender por qué mucha gente se vuelve adicta a la comida, pero ya entraré a ese punto. Además, la alimentación tiene un impacto directo en el desarrollo, prevención y control de los trastornos mentales, entre ellos la depresión y la ansiedad. Ya se ha demostrado que una alimentación balanceada, que el ejercicio y las relaciones afectan directamente nuestro bienestar. si nosotros comemos sano, si nosotros comemos lo que nuestro cuerpo necesita, es casi tan efectivo como un antidepresivo. Ahora, como le mencioné hace un rato, el desbalance nutricional afecta el estado del ánimo. Cuando, pongámonos que tenemos un mal día, no sé, tenemos una discusión con nuestra pareja o hemos tenido un mal día en el trabajo, o tal vez, no sé, tuvimos insomnio y dormimos mal, estamos con baja energía o estamos irritados, ya sea de forma consciente o inconsciente, digo consciente porque tengo una, bueno, tengo varios pacientes que conscientemente están anticipando sus bajones y ya están haciendo sus propios guardaditos, ya sea de cuacuaz o de chocolates, o inconscientemente porque salen a pasear al perro y terminan en la bodega, van buscando alternativas que saben que los han hecho sentir bien. Lamentablemente, digo lamentablemente por todo el tema del bienestar o de la cultura de wellness, las comidas altamente, perdón, las comidas altas en grasa, altas en azúcar, generan un impacto directo en nuestro sistema de recompensa, ya lo voy a mencionar más adelante. En otras palabras, nos liberan dopamina y en muchos casos también liberan opioides. ¿Qué significa eso? Nos hacen sentir bien y al mismo tiempo nos enganchan porque funcionan como una droga. Esto no pasa con la lechuga, esto no pasa con la comida, no sé, con una galletita de arroz. Solamente funciona con la comida que es alta en azúcar, alta en grasa, que coincidentemente es la que nos hace sentir bien en el momento y mal después. Yo suelo llamarlo con mis pacientes intentos fallidos de solución. ¿Por qué son intentos fallidos? Porque bueno, estamos tratando de solucionar un momento, estamos tratando de mejorar cómo nos sentimos, pero de una manera fallida. Estamos respondiendo de manera errónea, a un malestar que tenemos. Bueno, como les he dicho, activa el sistema de recompensa, genera placer. Esta es relación entre el estrés y malestar con la búsqueda de alimentos para generar la sensación de bienestar. Y bueno, algo que es interesante y que también les puede servir es que la activación de este sistema de recompensa, o sea, buscar la comida alta en grasa o en azúcar, llega también a anular la señal que tiene el cuerpo para entender la saciedad. O sea, esa hormona que muchas veces nosotros, bueno, la leptina, la que nos ayuda a decir basta, se encuentra anulada cuando nosotros sentimos placer. Por eso entra la frase popular siempre hay lugar para el postre. Es porque, bueno, el postre activa nuestro sistema de recompensa, eso anula la sensación de saciedad y aunque erramos o no, le hacemos lugar al postre. Cosa que no deberíamos, pero bueno. Es lo que les quería comentar en el círculo vicioso. El estándar elevado de bienestar donde queremos esta vida sana que nosotros nos imponemos nos genera estrés, lo cual activa la necesidad de buscar alternativas que en el pasado nos han servido para equilibrarnos, buscamos la comida, lo cual activa nuestro sistema de recompensa, comemos alimentos altos en grasa o en azúcar, lo cual en corto plazo nos da placer pero a mediano plazo nos da malestar, hablamos de lo que decía el trastorno por atracón y nos hace buscar nuevamente alternativas de placer. No alcanzamos el estándar de vida sana, lo cual nos lleva otra vez al inicio de la diapositiva, a buscar otra vez algo que nos ayude a equilibrarlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer realmente entonces? Como les mencionaba, aquí les he explicado un poco los aspectos negativos, pero más allá de las recomendaciones iniciales, lo que me gustaría por lo menos dejarles es primero, escucha tu cuerpo. Sé que es una recomendación un poco básica, pero si nos damos cuenta nuestro cuerpo siempre nos está hablando. Nuestro cuerpo nos dice cuando estamos cansados. Justo hoy día hablaba por ejemplo con un paciente que estaba estudiando su maestría y quería meterse una maratón de nueve horas y me decía ¿por qué me pongo a ver TikTok a las ocho de la noche? Y era, flaco, llevas más de seis horas sentado estudiando. Obviamente que tu cerebro quiere descansar. Escucha tu cuerpo, sal a caminar. Nombra tus emociones, dale lugar a tus emociones. Si nosotros pudiéramos decir estoy molesto, estoy frustrado, estoy irritado, estoy cansado, probablemente no necesitaríamos comer. Si fuéramos capaces de poder sentarnos y entender lo que estamos sintiendo, tal vez no nosotros, pero nosotros mismos, muchas veces no necesitaríamos la comida. Podríamos atender nuestras emociones si estoy cansado de duermo, si tengo hambre, si tengo sed, que mucha gente no sabe identificar la sed, tomaría agua. No habría necesidad de buscar comida. Aceptarte como eres. Siempre me gusta resaltar que la aceptación es parte de la autocompasión, pero no significa condescendencia. Ese es un error muy común. La autoaceptación, la autocompasión es entender nuestros límites, entender nuestras necesidades, tanto de cariño o afecto personal, pero no significa ah, bueno, entonces, ¿qué? Si ya soy, me dicen que me acepte como soy, entonces, ¿qué? Tengo que aceptarme que soy, qué sé yo, con sobrepeso, soy gordo y tal. Significa cuidarte, significa aceptarte que no eres tu peso, aceptar que eres más que solo el cuerpo, aceptar que eres una persona compleja, eres multifactorial, al igual que el trastorno que tiene muchos factores, tú también lo eres. Acéptate en todas tus facetas y si hay algo que no te está funcionando, bueno, nombra tus emociones, escucha tu cuerpo y finalmente ama a quien eres. Me gusta siempre resaltar a mis pacientes, tú eres tu única constante, estuviste el día que naciste y estarás el día que mueras. Entonces, es importante poder aprender a amarte, entenderte, aceptarte y acompañarte, ser tu mejor amigo. Muchas veces, inclusive, cuando trato de ayudar a un paciente para que se dé un consejo, le pongo la misma situación, pero le digo, bueno, le pasó a tu mejor amigo, dame el nombre de tu mejor amigo, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo aconsejarías? ¿Qué es lo que harías? Bueno, lo mismo, hazlo contigo, trátate como si fueras tu mejor amigo. Y para considerar, aquí puse los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, pero quiero dejar de claro, los trastornos en general no son una decisión. Los trastornos en general son trastornos mentales severos, son importantes, son cosas que nos pasan por varios factores que nosotros tenemos que atender. Un TCA o un trastorno emocional no discriminará ni género. Lo digo porque muchas veces piensan, ah, bueno, la anorexia es solamente cosa de mujeres. No, mentira. Hay muchos hombres que también tienen ese trastorno. O la bulimia solo le pasa a los adolescentes. Tampoco. Qué sé yo, la depresión, o como diría nuestra querida Kéiko, la depresión es solamente para los débiles. Lo siento mucho, tampoco. Realmente no hay discriminación para lo que es un trastorno, para lo que es un problema mental. Y también la malnutrición altera la bioquímica cerebral, lo cual puede evitar que se tomen decisiones racionales sobre la comida. También quería dejar esa reflexión, o sea, cuando nosotros comemos mal, cuando nosotros nos restringimos por tener esa vida sana, perdemos la capacidad para tomar buenas decisiones. Por lo tanto, solemos, bueno, por eso muchas veces cuando tenemos una dieta muy restrictiva, eventualmente tenemos el atracón compensatorio, porque nuestro cuerpo deja de tomar recesiones racionales. Y bueno, para ir cerrando algunas recomendaciones, abandonen las reglas rígidas de alimentación. O sea, había inclusive un artículo, estaba leyendo, que era, se ha demostrado que incluso comer torta, de tanto en tanto, por más que así, dije que la torta no debería ser buena, pero darse una indulgencia de tanto en tanto, ayuda a bajar de peso, porque no nos restringimos, porque no damos permiso. Arma una rutina de alimentación, entiende que tu alimento no es solamente un momento, es un día, es una semana. Somos seres de hábitos, necesitamos tener balance. Deja de buscar fallas en el espejo. Muchas veces nos ponemos en el espejo y en vez de saludar a la persona que tenemos al frente, estamos buscándole sus fallas, estamos tratando de encontrar las carencias. Nos fijamos en las arrugas, en las canas, en los rollos. Dejamos de ver a la persona que tenemos al frente y solamente vernos una larga lista de carencias. Aprendan a ver en todo, vayan más de la imagen, conoce tus cualidades positivas, no solo conócelas, repítetelas, menciónalas. Evitar hablar del peso, me parece que eso bueno, debemos hacerlo todos. No es, bueno, no lo considero una conversación natural, pero la gente suele hacerlo. Por bienestar y salud mental recomendaría nunca hacerlo. Y frena, esto es lo más importante, frena o aprende a contradecir tus pensamientos negativos. Muchas veces pensamos que es la sociedad misma la que nos dice las cosas negativas. En realidad, nosotros solemos ser nuestros peores enemigos, no hay peor crítico que uno mismo. Si aprendemos a identificar que nos estamos haciendo daño con nuestros pensamientos, si aprendemos a decir basta, o al menos a decir, ok, tal vez no tengo la razón o tal vez podría equivocar, cambiaríamos el mundo. Quiero que reconozcan que realmente, o sea, piensen que el mundo es una gran historia que le estamos contando a nuestra mente, a nuestro propio cerebro, a través de nuestros sentidos, a través de nuestra experiencia, a través de nuestros pensamientos. Al igual que la comida, nuestros pensamientos nos nutren. Ahora pregúntense, ¿qué clase de nutrición se están dando día a día? ¿Qué clase de pensamientos alimentan su mente? Y si se dan cuenta que su alimentación, tanto nutricional como de pensamientos, no está balanceada, bueno, comiencen a chambearlo, porque ustedes son su única constante. Pero bueno, creo que con eso termine, sí. Así que nada, no sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que mencionaba, si quisieran hacer algún comentario. Ahora sí, ahora sí estoy con el micro. Te agradezco, Alejandro, porque de verdad hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos y cómo funcionamos. Yo me quedo con una reflexión. Mientras esperamos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat y con todo gusto la vamos a atender en estos minutitos que nos quedan, pero la verdad para mí queda de aprendizaje que primero escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, no solamente, sino nuestro diálogo interno y todo pasa por conocernos, aceptarnos y al final amarnos, es lo que he podido aprender hoy con esta charla. Bueno, aquí están las chicas y chicos, entonces, dice, ¿cómo puedo solucionar una persona con esquizofrenia y aún con su tratamiento sigue queriendo comer? Ese es un tema ya mayor, ¿no? Sí, bueno, ahí, Juan, primero te preguntaré, bueno, por lo que voy entendiendo, la persona que tiene esquizofrenia está teniendo, o sea, ya tiene un tratamiento farmacológico, entiendo esa parte, está compensada su esquizofrenia, habría que ver si también se está trabajando el tema de la impulsividad o si esa persona es consciente de la alimentación, yo he visto también pacientes esquizofrénicos que muchas veces suelen tener poco control de impulsos, entonces, ahí lo que habría que ver primero sería hablar con el psiquiatra para ver si están atendiendo el tema del control de impulsos, si está viendo si hay una conciencia de lo que es el tema de su alimentación, integrar a la familia para también armar un plan de tratamiento, porque, a ver, a diferencia, por ejemplo, que está interesante lo que dice Juan, a diferencia de lo que yo he mencionado de los trastornos de esquizofrenia, si se considera uno de los grandes males o no de las verdaderas enfermedades mentales que se tratan directamente con psiquiatría, en este caso es necesario un trabajo multidisciplinario, tanto que incluya a la familia, a los médicos, a un nutricionista, a un psicólogo, al paciente, obviamente, pero si se necesita, bueno, tiene el abandono familiar, ese es parte, lo vas complejizando con ese tema, cuando hay abandono familiar es necesario por lo menos tener a un miembro o a un equipo, alguien que pueda brindarle un tema de soporte, porque si esa persona tiene acceso a cualquier tipo de alimento, va a tener esos desordenes, es necesario tener por lo menos un poco más de control, porque si muchas veces la impulsividad domina en la esquizofrenia. La siguiente, Valeria, algún ejercicio o práctica que recomiende realizar cuando se empieza a sentir las ganas de comer por ansiedad, qué hace para regular esa ansiedad de otra forma que no sea la comida. Me encanta la pregunta, buenísima. Juan, espero que haya respondido a tu pregunta, porque si es una situación bien compleja la que planteas, pero si es necesario un sistema de soporte sólido, principalmente, porque en este caso la persona no tiene mucha estructura. Con respecto a práctica para las ganas para comer por ansiedad, primero lo que recomendaría sería identificar el momento del día en el que se come. No lo mismo tener ansiedad por la tarde que tener por la mañana, es identificar cuál es el gatillo que nos lleva a tener esta necesidad de la comida. Muchas veces lo que yo encuentro es que los pacientes tienen esa necesidad a partir de las 6 de la tarde cuando ellos no tienen responsabilidad de trabajo, suele ayudar un montón el tema de una estructura, un plan, ya sea una rutina de ejercicio, una dinámica familiar, algún tipo de rutina que les permita tener algo que hacer o algo que enfocarse una vez que termina la jornada. Por otro lado, es identificar tal vez que lo que estamos sintiendo es una especie de fastidio, ya sea por el tedio, la falta de actividad o la carga del día, lo cual nos podría ayudar también a canalizarla. Como les mencioné en la presentación, al nombrar nuestras emociones, al entender lo que nos está sucediendo, nos permite también poder orientar la actividad. En otras palabras, no es lo mismo sentir el cansancio. Si tienes un cansancio por un día muy pesado y te mando a hacer ejercicio, probablemente no lo completes, pero si modificamos los horarios de tal vez, no sé, acostarse más temprano, comer más ligero, o tal vez salir a caminar un ratito, o interactuar con otras personas, podría ayudarnos un montón a manejar esta ansiedad. ¿Qué otra forma se maneja la ansiedad que no sea la comida? Bueno, las clásicas siempre son ¿cómo se llama? El ejercicio, conversar, las relaciones interpersonales, o sea, priorizar siempre un momento con la familia, con la pareja, con los padres, nos ayuda un montón a nutrirnos, si es que obviamente las relaciones son positivas, hablar con amigos, darse una vuelta, romper las dinámicas negativas, a mí personalmente me ayudan mucho los libros, a veces me pierdo con las películas o con una serie que comparto con mi esposa, o sea, la idea es siempre tener algo que nos haga sentir plenos, inclusive hasta si quieren un hobby, algo que los haga sentirse un encuentro con uno mismo, cualquier actividad que hagan para ustedes, que los conecte con ustedes, en realidad siempre va a sumar. Otra persona si tiene mucha carga laboral y quiere asumir todas las responsabilidades y lo único que hace es tener ansiedad, obviamente, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos, a ver, imagínense que tenemos una determinada cantidad de energía al día, si yo estoy asumiendo toda la carrera laboral, estoy asumiendo toda la responsabilidad, poco a poco me voy a sentir desgastado, al mismo tiempo eso me genera frustración porque siento que el resto no me ayuda, me asidia, me genera enojo y poco a poco eso me hace sentirme a mí que me estoy casi como que me hace sentir descolocado, me hace sentir como tú dices, ansioso, ahí lo que debería que ver es uno porque esta persona quiere asumir toda la responsabilidad, qué necesidad está cumpliendo consigo mismo por qué esa por qué tiene esa fijación de asumir todas las responsabilidades de las personas, o sea, por qué está no queriendo delegar, ahí hay como una especie de necesidad insatisfecha que consigue sobrecargándose, como una especie de sobrecarga pero que le hace sentir bien, que le impide poder soltar, entonces habría primero que entender qué es lo que consigue al sobrecargarse antes de poder quitárselo, antes que nada, hola Claudia, este, ay qué bueno, gracias por tu comentario. Tenemos, tenemos este, Alejandro, ya la, la última pregunta que está Judy levantando la manito así que le voy a dar micro, Judy, ¿estás lista para hacer tu pregunta? Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Disculpe, soy Judy Cerna, soy de Chimbote, bueno, hace rato me invitó el doctor para participar, ¿no? En esto y, bueno, yo tengo ahorita el problema de sobrepeso, ¿no? He intentado en hacer dietas, incluso estaba hace poco para ponerme el balón gástrico, pero bueno, un poco que me entró temor, incluso me quise hacer la manga gástrica igual, pero mi problema ahorita es que no puedo, o sea, una semana, la semana pasada estaba haciendo dieta, bajé dos kilos, pero ahora nuevamente como que me, me doy mis, no, trancada de comer, 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 y parece que lo vuelto a recuperar en esta semana, yo hago deporte, hago mucho deporte, pero el problema está que ahora ya no quiero ir al gimnasio porque me siento gorda, como que me desanimo, la ropa no me queda, y bueno, no, ese es el problema que tengo, no sé ya cómo bajar de peso, incluso he estado con un nutricionista, y bueno, como que me llegaron, ¿no? las dietas, lo que me, de comer verduras, que esto, de comer cuatro, cinco veces al día, y eso es mi problema, que no, no sé cómo, este, llegar a mi peso, no ideal, estoy ahorita con 77 kilos, y la semana pasada estaba en 75, bueno, recuperé los dos kilos, y bueno, mido un metro de 64, no estoy en un, como se puede decir, no, un peso ideal, y ese es mi problema, que me siento así frustrada, porque ya no, mi metabolismo como antes, que antes sí, haciendo ejercicio, comía sano, y bueno, no, ese es el problema, bueno, mi psicóloga, él dice que es por lo que, quizás también yo cocino para mi niña, que va al colegio, para mi esposo, y eso no me ayuda tampoco, a que yo pueda, no, cumplir con mis dietas, porque hay antojos, no, de que me dicen, prepárate a ir en el BR, esa es esta comida, y como que yo ahí peco, y me da rabia, siento rabia conmigo mismo, porque no, no puedo ayudarme, ni no me puedo ayudar, en ese aspecto, no, eso es todo, gracias. gracias, hay lo que tienen, bueno, solamente una observación, te diría, muchas veces, este tipo de situaciones, o sea, los antojos que tienes, tener la comida al frente, puede ser muy tentador, pero también, en muchas ocasiones, podrías revisar, si es que, esos antojos, están respondiendo, a una necesidad, que tienes tú, de forma emocional, tal vez, este, como se llama, si estás teniendo, no sé, desde cansancio, durmiendo mal, si estás teniendo, mucho estrés, o muchas preocupaciones, o frustraciones en casa, si es que, emocionalmente, estás teniendo, algún tipo de desbalance, o algo, que te esté generando malestar, tanto dentro de casa, o por familiares, cercanos, esa, esa emoción, esa necesidad, emocional insatisfecha, muchas veces, es lo que nos lleva, a botar la comida, y, metes al círculo vicioso, y ahí es donde ya entras, en ese, núcleo de insatisfacción, te lo dejaría como una, por lo menos, para que reflexiones, porque, si tú, mira, si un día, te lo pongo para acá, solamente como un ejercicio, si un día, te encuentras yéndose a la cocina, antes de entrar, o antes de abrir la red, o antes de buscar eso, pregúntate realmente, cómo te sientes, trata de mirar hacia adentro, y trata de identificar tu emoción, probablemente eso, te ayude a cortarlo, si no recuerda una cosa, el antojo dura 15 minutos, ¿ya? Si tú logras frenar el antojo, por 15 minutos, se anula, se anula la emoción, o la necesidad, y, puedes cambiar actividad, solamente te pido, es exacto, cambia, si estás haciendo algo, modifica la rutina, por 15 minutos, andate a otro lado, haz algo diferente, solo son 15 minutos, es lo que te toma un café, ¿ya? Y vas a ver que puedes, a ver por lo menos, hacer un pequeño cambio, en ese lado. Ah, ya doctor, gracias, muchas gracias. A ver, a ver, Rosadi, en la madrugada, sufre de insomnio, tiene un horario para alimentarse, se le va a tomar desayuno, se le va a hacer 20 días, con paroxetina, y clonazepam, y me preocupa que tenga pensamientos, si si el psiquiatra lo haya diagnosticado, solo con la ciudad, pero no depresión, ahí sí te diría, creo que la paroxetina, si no me equivoco, también es un antidepresivo, pero ¿cuál es? Ahí lo que te diría, Rosadi, si es que tú estás teniendo, si tienes una persona que está teniendo pensamientos suicidas, te diría, coméntalo inmediatamente con su psiquiatra, es importante que el personal de salud esté al tanto constantemente de este tema, o sea, siempre se toman como situaciones de riesgo, entonces, si no me equivoco, déjame revisarte rapidito, pero si no me equivoco, la paroxetina, debería estar tratando los temas depresivos, el taxil es un antidepresivo, es un IR, sí, en este caso, sí está teniendo, sí está teniendo, cómo se llama un antidepresivo, y por más de que solo lo hayan diagnosticado con ansiedad, está teniendo la meditación, pero sería importante que converses, o por lo menos si es que tú sientes de que no estás siendo borrado, que trates de, cómo se llama, no sé, de incluirle una conversación, hablar los tres, si es que estás teniendo temor por tu familiar. En realidad, como te digo, siempre el tema, siempre el tema del suicidio, digamos, de ese tipo de relaciones, siempre se tiene que tomar con mucha delicadeza, pero con toda la seriedad del mundo. Gracias Alejandro, entonces, eh, yo creo que podemos ir cerrando, menos que tú tengas alguna, alguna recomendación final que nos quieras dar a todos, o de repente Sol quiere decirnos algo. No, no, Sol, la verdad es más que una quería agradecerles por el tiempo y por las preguntas, o sea, bueno, al final, como les digo, el mensaje de David, claro, lo que les pido es, este, autocompasión, que se escuchen, que escuchen los demás, se escuchen en su cuerpo y que, bueno, te traten con cariño. Listo, no nos podemos ir a dormir con una mejor recomendación. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos como siempre y, y bueno, nos vemos el siguiente mes, como ya saben, todos los terceros miércoles de cada mes. Buenas noches. Chau, chau a todos. Chau.